Dicen que no hay dinero, lo que no tenemos es alguien de que lo sepa administrar. Qué pena, qué pena que Guatemala tenga una... Esa es vial pésima. Las carreteras del país son como las venas del cuerpo. Si fallan, la sangre no viaja y el cuerpo muere. Más de 3.000 kilómetros recorridos. Conectividad Rota, por Noticiero Guatevisión. Conectividad Rota. Conectividad Rota.